El Pulso del Fútbol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Un saludo muy especial y una cordial bienvenida a nuestros oyentes en Colombia en el exterior en las selvas colombianas. Aquí en El Pulso del Fútbol, hoy viernes 11 de marzo. Nos acompaña don Rafael Villegas en ausencia de don Iván. Y yo presento disculpas anticipadas por este problema, esta afección. Usted sabe que con el invierno, don Rafa, ¿cómo le va? Usted sale, se resfría. No sale, le va mal. Mejor dicho, estamos en la época que es. ¿Cómo le va, señor? ¿Qué tal, Hernán? Un saludo muy cordial a todos los oyentes del Pulso del Fútbol. Este cambio de clima y todo lo que está pasando. Y yo no sé si a usted le sucede lo que me sucede a mí. Cuando saco el paraguas no llueve, pero cuando no lo saco me aguanto cuatro aguacenas. No, 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 pero el mundo está cambiando. Yo lo de Japón hoy, ¿no? Durísimo lo de Japón, durísimo. No, 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 no. Bueno, mire, me nos escribe, el señor se llama, pone Calamar, Calamar, un sociólogo de la Universidad de Antioquia. Bueno, dice, buscando música me encontré con que Gustavo Mejía, hermano de Gabriel Mejía, portero que fue del Medellín, tiene un café llamado El Viejo Rincón en la calle Bomboná. Eso es en el centro de Medellín, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Bomboná. Bomboná. Bueno, la atiende a un hermano de este señor. El lugar está lleno de fotos y tal. Pero me hace una pregunta, dice que le contaron que Gabriel Mejía, siendo portero de Santa Fe, tuvo una actuación brillante en la que tapó un penalti. Y que el diario El Espectador tituló, Gabriel Mejía hoy se desayunó con agua bendita. O sea, ¿a quién se lo tapó? Eso sí me toca empezar a buscar. Y me dice que si sabíamos que era el ligolero cantor, sí. Hubo dos cantantes en la época del Dorado, jugadores. Cantaba muy bien Gabriel Mejía. Tangos. Sí, tangos. Y el otro era el cantor José Eduardo Castro, le decían el cantor, un cinco que tuvo el Deportivo Cali proveniente de Independiente. Ahora, Gabriel Mejía, para que hagamos un poquito de historia, tapó en el Medellín, tapó en el Cali. Y en Santa Fe. Y en Santa Fe. El hijo también alcanzó a tapar. Sí, pero le sucedió lo que le sucede a muchos hijos de grandes jugadores, que en segundas partes no funcionaron. Así es. Antonio María Ardila Prada. Buenas tardes, deseo saber si hay jugadores profesionales con apellido Ardila. En Bucaramanga jugó Pedro Ardila. Sí, en Santa Fe también. Prada en el 54, 55, hubo un muchacho de apellido Ardila. No, no es muy, o no fue muy común en el fútbol nuestro, ¿no? Ardila es un apellido muy santandereano. Exactamente. Muy bien. Aquí nos preguntan, Héctor Iván Lozano, ¿quién fue Camilo Servino? Oh, grande. Vive en la ciudad de Cali. Esperamos que esté bien de salud, porque la última vez que tuve noticia de Camilo Servino, me habían comentado que no andaba muy bien de salud y no andaba muy bien económicamente. Bueno, los hijos no, los hijos están con él. El problema es que Servino, el problema no, Servino es un hombre grande. Sí. Calcule usted que Servino jugó en la delantera de Independiente, al lado de Vicente de la Mata, estamos hablando del año 46, por allí, 47. Casi 50, casi 50. ¿Sugó con Sastre también ahí? Claro, ambos vienen los tres, viene Sastre, Castro y Servino. Claro. Se quedó en Cali, jugó para los dos equipos de Cali. Mucha gente dice que se enamoraron del fútbol viendo a Camilo Servino. Que se jugaba muy bien. ¿Jugó en los dos equipos? Sí, era un puntero derecho. Y cuando termina la época del Dorado, como él pertenecía a Independiente, él regresa a Independiente. Alterna el puesto con Michelli, con Bonelli y tal. Pero Cali vuelve y lo llama el América, y vuelve a la ciudad de Cali a vivir. ¿Y se quedó allá? Se quedó, sí, se quedó en Cali, allá vive en Cali. ¿Él es de la época de Alejandro Mur, o no? Sí, señor. ¿Él es de la época de Alejandro Mur, que entre otras cosas, Alejandro Mur también fue al Deportivo Cali. Exacto, ¿no? Y estuvo como técnico en el Cali y tal. Camilo tiene 80 y, no sé, 86. Yo le escuché a mucha gente decir, a mucha gente le escuché decir, que era uno de los más grandes jugadores, si no el más grande jugador extranjero que había llegado al Deportivo Cali. Así es. Guillermo, bueno, él no colocó al Deportivo, no lo tengo acá, dice Guillermo. Ayer oí preguntar a Iván el por qué la distancia del punto penal al arco son 9.15 y no 9.10, o 9.12. La respuesta es que como este deporte es de origen inglés, se eligió que dicha distancia fuera de 30 pies, que es lo mismo de 9.14. ¿Eh? 9.14, ¿no? Sí, entonces quedó 9.15 por defecto. Sí, porque es la medida inglesa, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, seguimos buscando correos. Oye, aquí tengo uno muy interesante. Dice, referente a, esto lo mandó Hernán Arguello, referente a la noticia de Luis Alberto García, hijo del chiqui, quien afirma que Millonarios le adeuda 900 millones de pesos por su despido injustificado en el año 2002, mi pregunta, mi pregunta es, ¿el por qué salió de Millonarios en el 2002? ¿Y quién era el técnico y el presidente de ese momento? Pues fíjese, me fui a averiguar bien el dato, y lo que pasa es que entre el 2001 y el 2002 Millonarios tuvo, mire, en el 2001, el chiqui. Se fue el chiqui y dejó a Peter Kozanovic, ¿se acuerda? Ah, sí, Kozanovic, está en Barranquilla ahora. Se fue y dejó a Peter Kozanovic. Peter Kozanovic se fue y quedó Germán Gutiérrez de Piñérez. Ya estamos hablando de 2002. Pero en 2002, técnico titular Cheche Hernández, se fue Cheche Hernández y quedó Cerbeleón Cuesta. Se fue Cerbeleón Cuesta y quedó un Alberto Pelufo, pero ya en el 2003. Y el presidente del equipo... ¿Era quién? Era Santiago Rendón, que le recibió a Jorge Franco. Y Rendón es socio del chiqui García. Es una cosa muy... Oiga, pero qué cantidad de técnicos en cuestión de qué dos años. Entonces, del 2001 al 2003, impresionante. El chiqui, Kozanovic, Germán Gutiérrez de Piñérez, Cheche Hernández, Cerbeleón Cuesta y llegó a Norberto Pelufo en el 2003. No, señor Rojo. Ah, y Jorge Franco le entrega a Santiago Rendón en el 2002 y Santiago Rendón le entrega a Guillermo Santos. El millonario lo que tiene es plata para pagar, oye. Eh. Eso todo el mundo llora y todo el mundo saca plata. Entre otras, hoy termina la gestión como representante legal del señor José Roberto Arango, ¿no? No, entiendo que hay novedades, debería haber novedades, pues, en la... Todo eso se va a saber en la asamblea, ¿no? Así es. Hombre, ayer preguntábamos con Iván sobre arqueros... Nos preguntaron sobre arqueros peruanos en Colombia, vimos los nombres de Felandro. Sí. Pasalacua, Walter Ormeño, un muchacho, Flores, que estuvo en el Pereira. Y aquí Roberto González nos aclara que, efectivamente, el último peruano que vino a Colombia se llamaba Osvaldo Quiñez. Jugó en el Tolima. Osvaldo Quiñez. Sí, 65-66. Estuvo en 13 partidos. Y que Cuquín Flores, me aclara, él era volante, no era portero, tiene toda la razón. Sí. Pero yo no me acordaba de esos, Osvaldo Quiñez. Yo me acordaba de un muchacho, Matías Quintos, peruano, que vino al Tolima, con otro que jugó en el Cali, Neftalí Briseño, un puntero derecho. Ya, por allá, en la época de los, ¿qué? 66, 65, 66. Pero hablando de porteros peruanos, Luis Alberto López Abril dice que Horacio Ballesteros, el millonario de los 70, hay que aclarar que Ballesteros... Era argentino. Era argentino, pero se nacionalizó en Perú. Ah, eso sí es cierto. Nacionalizó en Perú. Tapo en Universitario de Perú, y vino a millonarios. Oiga, y hablando también de porteros peruanos, Luis Carlos Zúñiga, escribe desde Cartagena, él da el nombre de Ángel David Comiso. Arquero. Comiso, Comiso, es argentino. Sí, sí. No peruano, él lo nombra como peruano, ¿no? No, no. No, no. Estuvo inclusive, la última vez estaba en México, en Querétaro, por allá estuvo. El loco, el locomiso, hizo parte de la América que participó en la Libertadores del año 1993. Aquí hay una pregunta interesante ahora que hay tantos visitantes de FIFA. Juan Carlos Perdomo. Dice, ellos vienen y qué, miran los estadios, o también miran hoteles, alimentación, transporte. Ellos pueden decir que arrenen la 26. Bueno, lo cierto es que yo entiendo que ya hubo una queja por la falta de canchas auxiliares para entrenamientos. Eso fue lo que leí también del señor Iñaki, que fue el delegado de la gente de la FIFA, para este tema, que está muy preocupado por las canchas auxiliares. A mí me da mucha curiosidad este tema. Bueno, porque bueno, mundial es mundial y yo lo entiendo, pero también es cierto que a nosotros nos aplican un cuadernillo de obligaciones que en otros países yo no he visto cumplir. Bueno, eso en América no le pasa. Bueno, sí, pero mire, aquí en Bogotá no habría problema, porque usted tiene, bueno, el campín como digamos escenario central. El techo. Puede trabajar en techo. La nacional. Si le sirve puede estar en Compensar, que es campo sintético. Sí. Tiene canchas cercanas y paquirá, por decir algo. Sí, no. No, yo creo que aquí no. Y en Cali tampoco tendría problema, en Cali tiene el Estadio Panamericano, tiene la Bombonera. ¿Sí tiene? Sí, sí. Bueno. No, pero es que, fíjese, yo acabo de estar en Sudáfrica, ¿no?, en el Campeonato Mundial, y fui a cubrir muchas veces prácticas de equipos. Y olvídense, canchas de universidades, canchas en algunas encerradas en los barrios. Pero es que nos ponen a nosotros que no, que tiene que tener que esto, que no, hombre. Y como vienen todos, cada ocho días vienen. Y como nosotros decimos que sí a todo, ya... Mire, está tan, como le dijera yo, tan falta de noticia de la presencia de los señores, que por ahí, sacame una fotico por ahí. Oiga, lo que sí es muy preocupante es lo que dijo la gente que está manejando el tema del Estadio de Bogotá. El Estadio de Bogotá lo entregan el 28 de marzo. Ah, pero lo cierran, digamos. No, lo van a... ya dicen que va a estar listo ya para el 28, yo no creo. Yo entiendo que con la gramilla van a tener un trabajo y que solamente lo entregarían en abril. Pero la gramilla no está lista, ¿correcto? Ese es el punto, la gramilla no está lista. Yo le contaba a Iván en estos días... Sí. ...que en el partido, ¿qué partido fue? En el partido de la equidad. Equidad frente a América. Sí. Cayó en Aguacero al mediodía y la cancha se inundó y se dañó, increíble. No funcionó el drenaje. No funcionó, no funcionó. Bueno, José Francisco nos dice, porque ayer lo mencionamos, que Plácido Bonilla jugó en Envigado y que quiere saber la situación de él en este momento. Yo... Ni idea. ...le tengo perdida la pista. Era delantero, no Plácido. Sí, Plácido Bonilla. No, Bonilla. Dice, ¿por qué nos preocupamos por el Mundial Sub-20? ¿Porque no hay estadios? No. Lo que no hay es equipo. Y tiene toda la razón el señor. Bueno, a propósito, ese equipo tendrá dos partidos de preparación, ¿no? ¿Cuándo? Contra Ecuador. Ya le voy a decir que por aquí tengo la noticia. Sí. Por aquí tengo la noticia. Vea, en los partidos de preparación. Colombia jugará dos partidos, el 26 y el 29 de marzo, contra la selección ecuatoriana. Para esos partidos, uno como local y otro como visitante, no sé dónde será el local, pero para esos partidos se anuncia que James Rodríguez y Luis Fernando Muriel estarán dentro de los convocados de la selección sub-20. No, le quiero contar que ayer jugaron los muchachos frente al equipo ruso, no hablamos del Porto. Ah, qué bien. Y se hizo un golazo guarín. Bueno, guarín no está. Está pegando muy bien a la pelota. Bueno, él siempre tuvo esa condición, ¿no? Ahora fíjate cómo es el fútbol, ¿no? Él primero tiene una en la misma jugada. Él primero tiene una acción y se equivoca. Recuperan la pelota, se la dejan en el callejón y metió un golazo. Bueno, pero la pregunta es, ¿James Rodríguez sí lo traerá Lara? Bueno, tiene que traerlo. Nosotros tenemos que echarle mano a todo lo bueno que tengamos en esa categoría. Pero es que volvemos al mismo punto. Tenemos buenos en cada puesto. El problema es cómo hacemos para que jueguen en conjunto, con idea general. Ese es el lío que tiene el señor Lara y que tiene la Federación Colombiana y el señor Bedoya, que ha respaldado todo este cuerpo técnico. Porque ese equipo que tuvimos, ese equipo que tuvimos en Perú, era buen equipo. Teníamos buenos jugadores. Que no funcionamos es otra cosa. Aquí pregunta Freddy Antonio Rodríguez por la vida de Steven Vélez, ¿verdad? El que estuvo en el Nacional. Yo creo que ese muchacho se había ido para el exterior. Steven Vélez. La verdad, ¿no? Sí, 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 sí. Aquí dice Eugenio Álvarez. Cuando yo estaba pequeño, mi papá oía al Bucaramanga, los partidos del Bucaramanga, y nombraban a un señor vinarete. ¿De qué nacionalidad es? Eduardo Emilio. Es amario, colombiano, y trabaja con el fútbol en Santa Marta. Y le quiero contar que su sobrino, porque tengo entendido que es sobrino, Carlos Malio Vilarete. Está jugando. Está jugando en la fortaleza. Sí, sí, Carlos. El equipo que maneja como presidente el Gato Pérez. Ese muchacho tuvo la oportunidad de estar en primera, ¿no? ¿Quién? Carlos Vilarete. Claro, jugó en primera, estuvo en varios equipos en Colombia, se fue al fútbol de Perú. Él ha tenido un recorrido largo. Y ahora está en la fortaleza, haciendo dupla delantera, con la puya Zuleta. La gente es curiosa. Porque también preguntamos quién hizo el primer gol en cada equipo, ¿no? Ah. Entonces, Fernández Santa María me dice, hombre, el Atlético Bucaramanga, el primero de mayo del 49, frente al Cali, perdió 5-1. Uh-huh. Los del Gali y del Cali llegaron por el intermedio de Letiziano Guzmán, el Tigrillo Salazar, Alcibira Despaz, Emiro Olave, y otra vez el Tigrillo. El gol del Bucaramanga lo hizo Alfonso Salcedo en el minuto 87. ¿En qué año? El año 49. Ese fue el primer gol oficial del Atlético Bucaramanga. Y pensar que hoy el Bucaramanga está luchando por volver y no ha podido. Pero es que tiene mucho problema el Bucaramanga. Mucho problema, mucho problema. Oiga, Andrés Camilo Ríos dice que, escuchando los datos sobre los jugadores de la Selección Sub-20, él quiere acotar que Edwin Cardona jugó 16 minutos frente al... Sí, hizo gol. Sí, sí. Y entonces él dice que Cardona tiene que estar y que puede ser, porque tampoco ve a Víctor Ibarbo, ¿no? En su mejor nivel dentro del Atlético Nacional. Yo quisiera acotarle al señor Andrés Camilo Ríos, que sí, que me parece que Edwin Cardona es buen jugador, lo que no tiene es actitud. Y cuando uno no tiene actitud en la vida, Hernán, eso es muy complicado. Te puede estar lleno de condiciones, pero si no tiene actitud es muy difícil. Y eso le pasa a ese muchacho. Ese muchacho se agrandó de un momento a otro. Recuerda que él tuvo problemas con el técnico argentino que lo había colocado en el cuadro Atlético Nacional, en fin. Pero es que, el jugador de fútbol es muy, como le dijera yo, muy inclinado a marearse, ¿no es cierto? Sí. Bueno, aquí preguntan... Cabrero era el técnico. Ah, Ramón Cabrero. Ramón Cabrero. Aquí me preguntan, y esta ha sido muy difícil. ¿Cuál? Que cuál es para nosotros el once titular de millonarios. No, eso sí, para eso le están pagando al señor Paez. Deje lo que el señor Paez, bueno, ¿no? El señor Paez tiene también que... Pellizcarse. Está entre la rubia y la morena. Sí. O juega con Mayer Candelo en la mitad y el equipo le juega un ritmo. O juega sin Mayer y le juega otro ritmo. Yo lo entiendo. La lógica dice, si yo tengo dos tipos veloces, tolosa y preciado, ¿no es cierto? Póngale un lanzador. Hombre, si usted inventaba desde el año el ruido. El año el humo. La gente de millonarios se acordará. Aquí hubo un tipo que caminaba a la cancha, era Carlos López. Claro. Y Carlos López la paraba y tenía o a Iguarán o a Barberón. Y tome. Y lleve y corran ustedes, que yo los felicito aquí en la mitad. Pero yo no entiendo por qué se enreda, ¿no? Como diría un técnico conocido nuestro, la que corre es la pelota. No, por eso. Pero si usted tiene tipos como Tolosa y este muchacho sorprende con un pelotazo, ¿no? Claro. No, ahora, ¿por qué le digo, antes de irnos a la pausa, Hernán, por qué le digo lo de Mayer? Porque en el partido anterior no jugó Mayer, jugó Tancredi. Tancredi le dio una dinámica muy interesante al equipo con Omar Rodríguez. Uno puede jugar los dos, ¿no? Y entonces uno se queda pensando ahí, bueno, ¿y aquí cómo va a funcionar ese tema? Ahora, uno podría ser para cierto tipo de momentos de partido, ¿ya? Si usted tiene que manejar el partido, tiene ya que manejar el resultado, uno podría decir, bueno, un jugador que maneja la pelota como Mayer. Pero si tiene que salir a atacar con tipos rápidos en la parte de arriba, uno podría decir Tancredi, podría decir Omar Rodríguez. Y uno no puede poner, digo yo, digo yo. Estamos especulando. Sí, uno no puede poner Roballo y Ortiz y delante Tancredi y... ¿Sabe cuál es el problema de Roballo, que me parece muy buen jugador y me parece que es el corazón de millonarios? Es que es un poquito desordenado. Exacto, que se va arriba y no vuelve, entonces así es muy complicado. Pero pone el entusiasmo y la gente aplaude el entusiasmo. Y le queda el ganizaje a Ortiz toda la cancha para sudar sangre, ¿no? Sí, sí. E ir a buscar la pelota. Bueno, señor, permítame por favor una pequeña pausa en El Pulso de Caracol. En Caracol Radio, seguimos en El Pulso del Fútbol. Hablemos de cosas buenas y que valen la pena. Como lo nuevo que trae Onda, una potente motocicleta para personas que quieren rendir al ciento veinticinco por ciento. En El Pulso del Fútbol, el jugador con más progreso. Bueno, señor, hay varios jugadores colombianos que merecen ser señalados o destacados. El primero, Freddy Guarín. Que lo dijimos, su gol le dio la victoria al Porto. Estamos hablando de Ligas de Europa. Oiga, está bien embarnecido, está bien grande, ¿ah? Sí. Le han hecho un trabajo físico de tren superior impresionante a Freddy Guarín. De Puerto Boyacá. Puerto Boyacá. El sobrino aquí de la periodista. Pero fíjese cómo es el fútbol de curioso. Ese muchacho en Boca Juniors, no creo que haya alcanzado a jugar cinco partidos. Y apareció en Portugal y se ganó la titular. Muy bien ese muchacho. Bueno, a otro que le fue bien anoche fue a Sergio Herrera. ¿Marcó gol? Sí, señor, el empate de Táchira. Que es un empate valiosísimo en la cancha de Cerro Porteño. Al final vi que entró Fabro y sacaron a Iturbe, que era pues la sensación. ¿Dónde jugó Cerro? ¿En la cancha de La Olla? De La Olla. Ese estadio se llama La Olla, es increíble. Sí, allá jugaron en La Olla. La Olla. Estuvieron, vi a Walter Moreno, vi a Herrera y no sé si jugó Sebastián Hernández. Jugó los 90 menos. Sí, sí. Ah, bueno. Ahí estuvo. Como siempre los equipos de Pinto trabajan fuerte. Sí. Y es un empate muy bueno para el Táchira. Sí, claro. Y además creo que era el debut de Astrada como técnico de Cerro en la Copa. Sí, no arranca bien. Oiga, como tampoco le fue bien a Independiente. Ah, no. Perdió en la casa, ¿no? Uy, con Godoy Cruz, el equipo del Polilla, le ganaron tres goles por uno a Independiente. Lo curioso fue que jugaron Iván Vélez y el Tigre Castillo. Y en varias maniobras se trataban como de asociar, como recordar su paso en común por el América. Pero el titular de hoy es muy diciente en algún diario. Dice, Independiente en caída libre. En caída libre. Porque le va mal en la Copa y está muy cerquita, oiga bien, de la zona de promoción. Ahora, qué pena, digo, por Iván Vélez que es titular en ese equipo, ¿no? Jugó los 90 minutos, el Tigre jugó solamente 58. Bueno, pero el problema es que veo que, ¿no? Pueden mover a Mohamed. Sí. En cambio, al equipo de Gareca lo sorprendieron en Santiago. Le ganó Unión Española. 2-1 le ganó, pero mire, cuando se dio cuenta estaba perdiendo 2-0. Primer tiempo. Le acortaron 2-1 y hasta el final estuvo encima, pero no pudo empatar. Yo no sé si habrá cambiado o no, pero este tema de Unión Española lo quiero traer a colación por lo que usted planteaba ahora de los estadios, o lo que la FIFA plantea estadios. Yo conocí el estadio de Santa Laura, usted lo conoce. Sí. No, no, es una cancha, pues realmente que uno dice, pero ¿cómo? Pero resulta que allá sí puede jugar a Unión Española la Copa Libertadores y nosotros no podíamos jugar en otros estadios en Colombia que son mucho mejor. Yo creo que eso lo está revaluando la confederación, le va a tocar. Sí, claro. Mire, eh... El estadio de Santa Laura, ¿por qué lo recuerdo tanto? Porque el estadio de Santa Laura fue el famoso estadio de los partidos del Partido Nacional Vasco da Gama. Ah, cierto. Cuando en Vasco da Gama el presidente era Urico Miranda. Y él jugaba Bebeto. Y jugaba Bebeto y Nacional le ganó a ese equipo con gol de Níber Arboleda que no sé por dónde anda. La última vez que supimos de Níber andaba por Guatemala, por allá. Ah, es como me encontré otro técnico colombiano en Honduras. ¿Quién? Muchacho Jairo Ríos. Ah, claro, Jairo Ríos. Bueno, porque estaba el piso y quedaba renunciado a la Olimpia. Pero queda Jairo Ríos trabajando allá en el campo. Jairo Ríos era el técnico de esa selección fantasma de Haití. Ese fue, ¿no? Sí, ¿no? ¿Por qué digo selección fantasma? Porque por lo que yo leía, esa selección se reunía poco, esa selección trabajaba poco, luego tuvo ese desastre del terremoto de Haití, y ahí creo que murieron algunos integrantes. Y se había perdido Jairo Ríos, que entre otras cosas vive en los Estados Unidos. Él no vive en Colombia. Vive en los Estados Unidos y se ha ido a Honduras. Está en Honduras. Señor, este mensaje, por favor. Caracol Radio. Más compañía. En Caracol Radio, regresa el pulso del fútbol. Las chicas Águila dos mil once, embajadoras de todo el sabor, cuerpo y color colombiano, presentan en el pulso del fútbol de Caracol Radio, la noticia deportiva. Bueno, noticia deportiva hay varias, señor. Muchas. Hay una que aparentemente era muy mala y no lo es. ¿Cuál? Fue publicado en México, es que en ese famoso Twitter ahora todo el mundo escribe, ¿no? Sí, ahora todo el mundo informa. Que el jugador peruano Manco había sido secuestrado. ¿Manco? Sí, durante dos horas, que lo golpearon y lo amenazaron de muerte. Sin embargo, una información más actualizada dice que no, que el jugador Manco no estuvo nunca secuestrado. La situación de México es brava, ¿no? Sí, no, eso ya está difícil. Bueno, Roberto Palacio, ¿se acuerda usted? El chorrillano tiene 38 años y todavía está jugando. Está jugando y ahora va a, como le dijera yo, a trabajar como mediador. ¿De qué? Pues como Marcarian tiene borrado a la foca Farfán, que entre otras marcó dos golazos con el Chalque 0-4, entonces se ha dado la tarea del chorrillano. ¿De acercar? Sí, de ser el mediador, para que vuelvan a llamar a Farfán, que es buen jugador, un poquito indisciplinado. Sí, no, no, no. Tampoco es pues, ¿no? Pero es como los jugadores peruanos, esa es una característica de los jugadores peruanos, ¿no? Sí, ellos no... Ellos disciplinariamente no es que sean la mata, pues, de ejemplo. No, no. Oiga, la DIMAYOR abrió investigación, pues, al tema de Wilder Medina. Se va a demorar, ¿no? Eso no va a ser rápido. Eso no va a ser rápido. Porque, ¿qué? Llaman a las partes, llaman al árbitro, los informes, el análisis. Debe haber contramuestras, supongo yo. Pero ese debe ser, ese debe ser, debe ser la herramienta más importante. Es decir, ¿qué mostró el laboratorio? ¿Cuál es el resultado del laboratorio? Lo demás es carreta. Sí, sí, yo creo que... Y además, siempre pasa. La muestra es igual a la contra. No tienen por qué ser diferente. A no ser de que le hagan ahí un cambio. Bueno, mire, señor, vaya apuntando que el baile del fútbol en Colombia comienza mañana. Mañana. A las 3 de la tarde tengo Santa Fe Equidad en el Campín. Partido bravísimo, sobre todo para la gente de Santa Fe y particularmente para el técnico Otero y el cuerpo técnico. Usted lo dice porque Equidad se ha vuelto el coco de Millonario de Santa Fe. Lo digo porque Equidad juega bien. No, por eso, es el coco. Equidad juega bien. El técnico Alexis tiene un planteamiento bien interesante dentro del equipo. No tiene grandes figuras, pero colectivamente funciona. Bueno, pero le quiero contar que Otero tomó y revolucionó. Va a jugar con 3 defensas. Que un enganche que hay dos delanteros. Claro, es que el ahogado del sombrero. Aquí hay que meterle la mano a eso porque si no... Por eso le digo, para el cuerpo técnico de Santa Fe y para nuestro muy buen amigo Nelson Otero, el partido es supremamente importante. ¿Por qué? Porque es que el equipo no ha hecho puntos. Oígame. Si la gente está encima del equipo. El que estuvo muy de mala fue el pelado Villarraga, ¿no? Se lesionó el problema del ligamento. Se va de tiempo largo. No, no, y le insisto en algo que he manifestado acá en el programa local con Iván. Y es que Santa Fe siente demasiado, pero demasiado, la ausencia de los laterales que se le fueron. Y pensar que el que se fue Otálvaro no es titular en junior. Así es el fútbol. ¿Qué tal? Bueno, tenemos el... Ah, esto es el sábado. Sí. Cali Millonarios 6-20 van a jugar a puerta cerrada, supongo yo. Pero yo tengo también el sábado a las 3 y 30, tengo a un secal de Esquindío. No, señor. ¿No? No, el secal de Esquindío lo tengo a las 8 y 30. ¿A 8 y 30? Sí, sí, pero vuelvo a esta historia. A ver. Al Cali le suspendieron el estadio dos fechas. Sí. Entonces el Cali me parece que tomó una sabia decisión. Va a jugar sus partidos, los dos a puerta cerrada. ¿Por qué? Porque ya los alcaldes... ¿Usted vio que esta semana el alcalde Ebello dijo no? Sí, que no. A mí no me traigan partidos de la B ni de la C ni nada. Me dañan el pueblo. Y el Cali también dijo, ¿a dónde llevo el partido? ¿A Palmira? ¿A Tuluá? ¿A Buga? ¿Y se arma otra rollo? Y entonces dijo, no. Jugué. Yo creo que mañana va a puerta cerrada. No estoy seguro, pero debe ser así. Ese partido a las 6 y 20, Cali Millonarios. En otra época, gran clásico. Bueno, Millonarios, buen resultado, sacó la última vez, ¿no es cierto? Millonarios es un equipo que como visitante complica y complica mucho, porque es un equipo que tiene esa propuesta de poder contragolpear cuando tenga espacio y tiene jugadores para eso. Ayer di el nombre de Aravena como uno de los candidatos a manejar el Deportivo Cali. ¿Cómo? Sí. ¿Avena? Alguien lo llamó de la directiva del Cali. ¿Y él por dónde anda, Jorge? Él en Chile, él estaba trabajando en Chile. ¿Estamos hablando de Jorge Aravena o de Orlando Aravena? No, no, Jorge. El que fue jugador del Cali. El que fue jugador del Cali. Bueno, a las 20, 30, o sea, 8 y media, tenemos 11 Caldas Quindío. Este partido debería ser para televisión, hombre, es el primero con el segundo. ¿Pero sabe qué pasa? ¿Sabe qué pasa? El argumento de la gente de la televisión es que no prende tantos televisores. ¿Ya? Que Don Secalda no prende tantos televisores y el Quindío tampoco. ¿Y que el Cali y Milanes sí prenden? ¿Eh? Bueno. Ese es el argumento de la televisión, de ellos. El cuento de ellos. Y tengo un partido de cierre bueno, que es Medellín-Tolima. Medellín también tiene que levantar. Pero yo creo que Tolima va a tener que, más allá de la sanción que se las ratifiquen o no a Wilder Medina, yo creo que va a tener el técnico Hernán Torres que definir. Y poner a ese muchacho Parra Cadena y a Santoya. Y le va a tocar al técnico Torres, que fue buen arquero, porque me parece que Hernán fue buen arquero, hablar con el arquero Anthony Silva, porque es que es buen portero, te ha salvado partidos. Es irregular. Pero de pronto hace unas cosas de un arquero principiante, por ejemplo, puñetear una pelota a la mitad. No, por Dios. Sí, por eso, es un arquero muy irregular. Te puede salvar o te puede hundir. Sí. Como decían los técnicos, ¿no? Sí. Bueno. ¿Y el domingo? El domingo. Itagüí-América. Oiga, Itagüí-América. Buena entrada en detaires, ¿no? El América es otro que está peleando el descenso, ¿no? Sí, pero América tiene buen equipo. Y juega bien, ¿sabes? Sí, a mí me gusta ese equipo. Me parece que está jugando bien, que lo hace bien. ¿Sabe que me encontré con Álvaro Jesús Gómez? ¿Y que le mandó al Itagüí o no? No, no, no. Le pregunté, le pregunté, bueno, ¿y qué pasó? Y me dijo, no, hermano, es que yo para dirigir en la primera A coloqué unas condiciones económicas, les parecieron muy altas y me sacaron. Así de sencillo. Pero le pagaron todo. Pues, espero. Esperamos. La verdad es que no le pregunté. Este es un partido de descenso, ¿no? Sí. Itagüí-América. Y ese Itagüí está haciendo buena campaña, a pesar de que pierde el último partido. Sí. Contra el Deportivo Cali Itagüí ha hecho una buena campaña con Carlos Mario Hoyos. Pues, mire usted la tabla del descenso, se ha alejado en el comienzo y ya está alejado. Ahora es la misma base del equipo que tuvo Gómez, ¿no? Con dos o tres refuerzos. Tenemos Junior envigado en el Metropolitano a las 3.30 el domingo. Qué partido bueno ese. Va a jugar Neider, ¿no? Claro. Vamos a ver a Neider. Neider. El ejemplo de Neider es tan bueno que Totono Grisaldi resolvió salir de la sala y irse para el Pereira a jugar. Se va para el Pereira a hacer refuerzo. Me dicen que económicamente no es que haya arreglado muy bien. No, no. Pero él quiere jugar. Quiere jugar. Y además él dirá, si Neider, con 35 años, es la figura en los partidos, pero yo también, se animó. Pero Neider tiene una ventaja sobre Totono. Pero, no futbolísticamente hablando, en condición técnica, sino en continuidad, Neider no ha parado. Bueno. Tenemos Cúcuta-Pereira. ¿Será que gana Juan Carlos Díaz en Cúcuta? No, no gana, ¿no? No, en Cúcuta no gana. Gana por fuera. Gana en Armenia. Y el conjunto del Deportivo Pereira que lleva 31 fechas. Uy, pobre Pereira. Sin ganar, imagínese. ¿Qué tal que vuelvan a Totono y los arregle? Bueno, Boyacá, chico, que tiene un campeonato como discreto, me parece, Rafa. Ahí va. Usted lo acaba de decir, ahí va. Ahí va. Y entonces le preguntan a uno, ¿y cómo va? No, pues ahí en la mitad, ahí va. Voy a decir una cosa que seguramente mucha gente se pondrá contenta y otra gente me criticará. ¿Qué? Pero el Boyacá está sintiendo la ausencia del Chaca Palacio con 41 años encima. Puede ser, pero yo digo... En la parte central defensiva yo lo vi la última vez y lo vi bastante complicado. Pero mire, ¿sabe qué me llama? ¿Qué me llaman o qué me hace acordar eso? Hay equipos que se conforman con su suerte. Y hay técnicos que le dicen a uno, no, yo con que no vaya el descenso ya estoy hecho. Y listo. Hay otro que dice, no, yo con que ande en la mitad de la tabla estoy hecho. Y me parece que el chico está en ese plan. Bueno, vamos a sobrevivir aquí en la mitad sin afán y tal vez el año... Además, el objetivo de ese equipo, ya fue campeón alguna vez, pero el objetivo de ese equipo es otro. Es quedarse ahí, mover jugadores. Sacar jugadores, ese es el negocio que tiene Pimentel ahí. El rival va a ser Cartagena. Que va bien, que ha levantado. No sabemos que va bien, que ha levantado. Y este partido está muy bueno. Huila Nacional el domingo y este partido va a las 5.30 en el servicio de televisión. A Nacional no es que le haya ido históricamente muy bien en Neiva. ¿Cómo así? No, históricamente a Nacional no le ha ido bien en Neiva. El Huila en Neiva es una cosa muy brava. Ah, no, pero no, yo creo que sí le va a ir bien. El Huila me parece... Se supo que Champeta se fue para Venezuela, ¿no? Claro, él anda por allá. Es un jugador que me parece... Pero yo en el Huila quiero destacar al teacher Berrío. Me parece que el teacher Berrío ha hecho un muy buen trabajo con el Huila y ha tenido continuidad en el equipo de Neiva. ¿Y quiere que le cuente una? Alguien me escribió y me dijo, hombre, el teacher va a poner un billetico. Para ser socio y poco a poco meterse más en el equipo. ¿Sí? Señor. Bueno, eso no es nuevo, ¿no? No. Eso lo hizo el Chiqui. Eso lo hizo Ochoa. Ochoa Uribe en el América. Claro. Bueno, y si usted, a usted en Caracol le deben plata, entonces usted le dice al español, hermano, ¿sabe qué? No me pague, pero es mi acciones. Hernán, déjeme tranquilo, sí, por favor. Ahí levantando y de pronto quien quita a usted dueño de la cadena. ¿Qué tal, Hernán? Por favor, por favor. Tenemos partidos de la primera vez así. Barranquilla, Real Santander, partidos del sábado. Sí. Valledupar, Espreso Rojo. Bogotá, Cortulua. Río Negro, Juventud. Haban en Río Negro. Y Patriotas Unidos en Magdalena en Tunja. Y el domingo, este Pacífico es el equipo que dirige Víctor Bonilla, ¿crees? No, 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 este es el de Walter Aristizaba. Ah, este es el de Aristizaba. El de Víctor Bonilla es el equipo del Depor. Ah, el Depor. Oiga, que entre otras cosas tengo una noticia acá que tengo que confirmar, ni más faltaba. Pues tengo una información, esto no es una noticia, una información. Tengo que confirmar con Gustavo Moreno Arango, a quien conozco desde tanto tiempo. El de Boca. Sí. Dice que la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales denunció una agresión verbal contra su delegado, que en este caso era Gustavo Quijano, por parte de Gustavo Moreno Arango. Ah. Porque Gustavo Quijano, dice acá esta información que tengo, fue a charlar con los jugadores y parece que allí hubo un rifirrafe, pero le voy a preguntar a Gustavo Moreno Arango porque, pues, hombre... Sí, no siempre pasa. A ver qué fue lo que pasó. Bueno, Pacífico Academia de, porque me dice usted que lo maneja Víctor Bonilla, Centauro lo enfrenta. Sí. Alianza al Autónoma, que anda muy bien el equipo de Converti. Ese es el equipo competencia del Deportivo Barranquilla, que es donde el Junior tiene intereses. Y por eso este Autónoma se tuvo que ir a Sabana Larga. Sí. Y Bucaramanga enfrenta al Deportivo Pasto. Partidos de la A y de la B. Y este mensaje, por favor. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. En Caracol Radio, seguimos en El Pulso del Fútbol. Bueno, hablemos del Fútbol del Mundo. Oiga, antes de que usted hable del Fútbol del Mundo, le quiero hacer, quiero hacer traslado una inquietud. Sí. Hay un muchacho, Juan Fernando Moreno. Sí. Muy dedicado a esto de la literatura del fútbol, tiene un club de lectores, y ahora tiene, precisamente está trabajando un portal con todo esto de los libros que se han escrito sobre fútbol. Y él lo está ubicando a usted porque usted escribió varios libros de fútbol, uno de ellos, El Milagro del Fútbol Colombiano, y quiere ver cómo usted se pone en contacto con él para poder utilizar ese libro dentro de ese portal. Muy bien, perfecto. Con mucho gusto le haremos al hombre. Hago el servicio, Juan Fernando. Bueno, ¿se le perdió a usted Maradona del Planeta? ¿Por dónde anda el gordo? No, ahora le dio por participar en un juego de exhibición en San Juan de Puerto Rico. Ah, él anda haciendo eso hace rato, ganándose un billete. Sí, y me dicen que tiene un empresario que tiene que ver con Mourinho, y ese es el hombre que lo ha estado moviendo en estos días. ¿Se acuerda que hablaron de que iba a ser técnico de Ucrania y no sé qué? No, y por eso es que él también dijo que Mourinho era el mejor técnico del mundo, y tal, y Pascual. No, por eso, eso se da un cobo entre los dos y no. Oiga, ¿usted sabe que Maradona se peleó con la gente del Chobol? ¿Ah, sí? Sí, el Chobol es ese cuento que ellos armaron muy bueno, para pasearse por el mundo con la selección argentina, y que en Colombia, pues, con Mauricio Chicho Serna también han montado algo de esto, pero resulta que al irse él a la selección argentina y tener que regresar, montó tolda aparte. Entonces el Chobol maneja por un lado y lo de Maradona maneja por otro lado. Porque hace poco vinieron a Colombia, yo me acuerdo que vino Goycochea, vino una cantidad de gente, y... ¿Gente de la cuerda? ¿De la cuerda de Maradona? Hasta pitó Sanabria. Ah, pitó Sanabria, ¿no? Mal, pero pitó. Sí, el hombre, el hombre enojo, se le cargó la mano a uno por ahí. Es que el micrófono, el micrófono castiga. Oiga, Colombia, y lo dijimos ayer, no tenía estadio en Barcelona. No, y se va a jugar a la Haya. A Holanda va a dar la selección, ¿no? Hemos jugado pocas veces en Holanda. No, yo creo que es la primera vez. Yo creo que es la primera vez. La primera vez, porque sí, seguro que es la primera vez. Es un estadio pequeño para 15.000 espectadores, que enfrentaríamos a Chile, ¿no? A Chile, porque el partido de Madrid será contra Ecuador. Ah, el de Madrid es contra Ecuador en el estadio del Getafe, parece. Sí. El juego con Chile está previsto para el 29 de marzo, ¿ya? Y el partido contra Ecuador el 26. 26 en Madrid, ¿ya? Y el 29 en la Haya. Y es el debut de... Sí, creo que es el primer partido de Borges, ¿no? ¿Con el equipo de Chile? Sí, vamos a jugar en Holanda. Le quiero contar una cosa, ese partido de Madrid-Colombia-Ecuador es un clásico. Por la cantidad de ecuatorianos que viven en España y la cantidad de colombianos. Pero mucho más, por cada tres ecuatorianos hay un colombiano. Bueno, no, por eso está bien pensado, porque la taquilla ayuda. Entonces el equipo va a Holanda, y bueno, y dos partidos. ¿Y la sub-20 qué, señor? No, ya le conté que la sub-20 tiene programados dos juegos, ¿ya? Uno como local, otro como visitante, contra Ecuador, la sub-20. Y la sub-20 comienza trabajos, tengo entendido, por la información que manejo, el próximo día lunes. Yo le conté que González Aquino es el técnico de la sub-17 de Paraguay. Porque ya la de Colombia se fue, ¿no? Oiga, lo que usted no nos ha contado, y yo aprovecho esta oportunidad, como dirían los ciclistas, para preguntarle, es, ¿nuestro amigo Hugo Gallego sí o no? Pues yo hablé con él ayer, y me dijo que no, no tenía idea. ¿Que no tenía idea? Que los directivos creen... Él tiene una cosa que es cierta, dice Gallego. Dice, yo tengo fama de ser malgeneado y de pelear con los directivos. Y resulta que ahora los jugadores no pelean, sino que van directamente y demandan. Entonces ya no pelean. Entonces ahora todos reclaman el salario y tal. Y entre otras, le quiero contar, Rafa, que hay equipos nuevamente colgados. El Quindío ya lleva, debe ya cuatro o cinco quincenas. Claro que están colgados. Oiga, hablando de Hugo Gallego en este tema de que podría ser asesor de Eduardo Lara, cosa que yo no veo. No por Hugo Gallego. No por Lara. Bueno, no, sino porque el asesor lo consigue usted. ¿O no? Pero el de arriba te puede decir, ve, te voy a poner a este tipo que sabe y te va a ayudar. También es cierto. Hoy aparece un reportaje, si no estoy mal, en El Espectador. De Gallego. Donde Gallego sale con una frase, de esas frases que tiene Hugo, ¿no? El fracaso es la cuota inicial del éxito. Sí. Ese es un poco perder es ganar. Sí, 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 sí. Usted pierde y empieza a ganar. Muy bien, un saludo a Hugo, tan querido, ¿no? Hombre, para los amantes de los temas de lectura del fútbol, hoy el diario Marca trae en su sección Equipos de Leyenda el Benfica de Bella Goodman y el Gran Eusebio. Ah. Estamos hablando del año 62, ¿no? Ya. ¿Ese es un libro de cuántas páginas? No, no. Es una historia que están sacando un compendio, sí, un resumen, que está haciendo el diario Marca de España. Yo le recomiendo un libro para este fin de semana ya que se nos acabó el tiempo. ¿Cuál? Eh, 150 historias de fútbol de Juan Relaño, de Alfredo Relaño, de España. Buenísimo, buenísimo. Bueno, señor, le agradezco mucho su colaboración. El tiempo terminó y la cita, por supuesto, es para el lunes a la 1.07 en El Pulso del Fútbol y aquí en Caracol Radio. En Caracol Radio, El Pulso del Fútbol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez.